Conoce el significado detrás de esta obra, te dejará sin palabras. Para formar las plumas utilicé texturizador. Dejé secar 24 horas y comencé a aplicar la pintura. La gama de colores que utilicé fue una combinación de cobre y dorado. Añado hoja de oro para resaltar el plumaje. Retiro el exceso y les comparto un poco más del significado de esta obra. Cada par de alas tiene un año oculto, 2006 y 2020. Esto es en homenaje a los angelitos que mis clientes han perdido en estos años. Al centro de la obra agregué un mensaje oculto que dice Para mis ángeles con mucho amor. Este es el mensaje y dedicatoria que mis clientes les envían directamente al cielo a este par de ángeles. Sin duda esta obra va en homenaje a todas las personas que están pasando por una situación similar. Y a los padres les deseo mucha fuerza y que no pierdan la esperanza de seguir intentando. Comparte este video a alguien que esté pasando por una situación similar para que nunca pierda la fe.